Por su parte, el presidente de la Comisión de Vecinos de Pintadito, Manuel Castillo, habló de la importante reunión que mantuvo la Comisión de Vecinos con la Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial en la tarde de ayer. Castillo expresó que la doctora Irene Moreira tiene voluntad de hacer las cosas. No prometió nada, pero llevará las inquietudes a la capital del país. Castillo dijo también que la Comisión de Vecinos seguirá golpeando puertas hasta lograr los objetivos, terminar con los asentamientos irregulares en Pintadito y en los alrededores. Sí, buenas noches, buenas tardes, vamos a decir. Después de tanto tiempo tuvimos este gran logro. En cuanto yo me enteré que venía la ministra, bueno, traté de intermedio de personas que se comunicaran para que viniera y hoy, gracias a Dios, estuvo acá. Bueno, en esta oportunidad planteando las necesidades que hay acá en el Pintadito y alrededor. ¿Qué sensación le deja lo que dijo la ministra? Ella dijo, bueno, no prometí nada, para no causar falsas expectativas. ¿Qué impresión le deja a ustedes? Sí, no, la impresión que ella tiene voluntad de hacer las cosas, ¿está? Se sabe que esto lleva un tiempo, pero nosotros vamos a seguir golpeándole las puertas incansablemente hasta que nosotros podamos lograr el objetivo de que se terminen los asentamientos aquí en el Pintadito, alrededor, y que podamos, el proyecto que nosotros queremos, hacer una cooperativa de vivienda para poder lograr y solucionar los problemas que tiene la gente. El terreno ya está, fue donado por dos personas y hay un plano, ya con calle, con todo, es solamente comenzar, que nos apoyen, nos enseñen lo que debemos de hacer para que nosotros en un futuro podamos realizar un sueño más para esta zona de acá. ¿Dónde está ubicado el terreno? Uno está en la zona de Camino Los Fernández, un predio grande, creo que son seis hectáreas, algo así, y el otro es del señor Rodolfo Riani, acá abajo, que también él ofreció. Entonces tenemos dos posibilidades para comenzar y tratar que esta gente se solucione sus hogares. ¿Aquí no sería una problemática construir viviendas ya que está pegado a lo que son las piletas? Hay que estudiarlo, todo, para eso hay técnicos, hay ingenieros, hay personas capacitadas para eso y bueno, ellos dirán, lo que nosotros le pedimos a la ministra que nos enseñe a nosotros, nos diga, pero ya con personas que sepan, porque ellos son los que van a solucionar y lo que van a decir, si sirve o no sirve. Sé que en Camino Los Fernández es un lindo lugar donde se puede hacer vivienda y mucho más. ¿Ha quedado agendada alguna otra reunión o una llamada, algún contacto con la ministra para que ella les pueda responder lo que ustedes plantearon? Sí, sí, el coordinador de él ya sabe, cualquier información nos va a informar. Nosotros también le dimos la tarjeta de la comisión y esperemos que haya otra reunión y que sea más pacíficamente más grande, más profunda y podamos nosotros seguir con estos proyectos que esta comisión tiene. Gracias. Gracias. Gracias.